Es la primera vez que un ministro del Gobierno de España es reprobado en el ejercicio de sus funciones, según manifiestan en Ciudadanos. Tanto el ministro Rafael Catalá como el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, continúan los naranja, han sido reprobados por el Congreso de los Diputados por supuestas injerencias en la acción de los fiscales, intentando proteger a los cargos de su partido imputados en casos de corrupción. Ciudadanos ha recordado que las siete ediciones anteriores de las Jornadas Jurídicas de Ceuta han destacado por la actualidad de los asuntos tratados, así como la relevancia de los miembros de la Judicatura Española que han participado en las mismas. Un escenario muy distinto al que describe los naranja a la vista del cuestionamiento que la mínima independencia exigible tanto el ministro como el fiscal general suscitan en las fuerzas políticas del Congreso. Ciudadanos considera que la visita del ministro en su condición de reprobada no supone un honor para Ceuta y que ni Catalán ni el fiscal general, que actuará como ponente, están en condiciones de dar lecciones a las Ceutíes.